Estoy otra vez, sí, 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 acá estoy otra vez, estoy triste, muy triste y muy desilusionado con lo que les voy a decir. El viernes 14 de abril, ahora, ahora el viernes 14, perdón, les agradezco todo lo que está en mi canal, 425 personas, gracias, 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 muchas gracias por estar en mi canal, ahora sí les voy a decir. El viernes, este viernes, este viernes, el viernes 14, ¿saben una cosa? Telefe va a ser algo gravísimo, algo gravísimo va a ser Telefe, cuando anunció algo, se echó para atrás, ustedes dirán, ¿qué será? ¿qué es eso? Este viernes 14, de 18 a 19, termina la primera temporada de Floricienta, Telefe anunció que iba a pasar la segunda temporada de Floricienta, en mismo horario, sabiendo el buen rating que tuvo. Pero aparentemente el canal de las pelotas tomó la drástica decisión de no pasar la segunda temporada de Floricienta, que hubiera sido un golazo, porque fue un golazo. Desde que empezó, desde que empezó, hasta el 14 de abril, creo que fue el 14 de agosto que empezó, 14 de agosto del año pasado, hasta el 14 de abril, fue un golazo, un golazo. De rating fue un golazo, era tendencia, todos los días en Twitter era tendencia. Y ahora Telefe, sabiendo que termina este viernes 14 de abril, termina la primera temporada de Floricienta, Telefe decidió no pasar la segunda temporada. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo creo, particularmente yo creo, que habría que apagar Telefe. Ah, sí, 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 sí. Así como escuchan. Yo pienso que habría que apagar Telefe. Y sí, creen que lo haría. Yo pienso así. Yo pienso así. A partir de ahora, ¿qué van a poner en lugar de Floricienta? Una lata. Otra. Otra lata más. Otra lata. Otra lata. Todos los días, lata, lata, lata. Novela de afuera, novela turca, rusa y de la puta madre. Así que, todos los fanáticos de Floricienta, ya han salido por las redes sociales diciendo que no se va a pasar la segunda temporada, que el 14 de abril termina la primera temporada de Floricienta y no se va a pasar la segunda temporada. Me parece que Telefe lo tendría que pensar esto. Porque me parece que me falta respeto. Terminó un minuto para ganar. Ahora Floricienta. Viene la voz argentina. Viene el trato hecho. Me parece que estamos mirando afuera el tarro Telefe. Me parece que poner más novelas, más latas, poner una lata nacional, ya te dije. Ponete un verano 98. Ponelo a las 12 de la noche. Después el informativo. A las 11 de la noche. El lugar donde estaba, como era este, educando a Nina. Ponelo en ese horario, verano 98. Capaz que no tienen todos los capítulos. Capaz que por eso tampoco la quieren poner. Es como para el mundial del 2018 fue. Pusieron chiquitita. Le empezaron de la tercera temporada. Eso no se puede hacer. ¿Ves? Si empezás, ves, empezá lo de la primera temporada del año 95. Pero bueno, no importa. Así que, así, termina Floricienta. Y no dan la segunda temporada. Así que, una re mala noticia. Para todos los seguidores de Floricienta. Y las nuevas generaciones que no saben que era Floricienta. ¿Eh? Así como lo escuchan. Sí, termina Floricienta. Es una vergüenza, Telefe, con lo que está haciendo con Floricienta. Gente, los que están en mi canal, les agradezco a todos. En serio. 425 personas. Pero estoy muy enojado con el canal de las pelotas. Ahora sí, estoy enojado con el canal de las pelotas. Yo lo vi, Floricienta. Yo la vi a Floricienta. Pero bueno. Era más chico. Pero bueno, a veces sí. El canal de las pelotas acá a Floricienta. Les agradezco a toda la gente que está en mi canal. 425 personas. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias. Hasta luego que están en mi canal. Que es muy importante agradecer. Que mucha gente lo agradece.